Música Recuerda, en fallas la chapa nunca falla por cerca del sexto año consecutivo y hasta agotar existencias más de mil litros de horchata auténtica horchata de chufa Valencia patrocinado por la generación de otro tipo de la comunidad valenciana con el patronato Valencia Terremar y con el consejo denominador de horchita de origen de horchata de chufa Valencia Recuerda, pistoletazo de salida 2015 aquí, en la extremada de la plaza de Toron de Valencia la horchata, producto, valor de identidad de nuestra comunidad nunca falla Degustación de horchata para todos los públicos para los niños, para las niñas para el papá, para el abuelo, para la abuela para todos los públicos horchata de chufa de Valencia valor de identidad de nuestra comunidad producto auténtico valenciano y mañana, sexta gran naranja de fallera zumo de naranja recién exprimido aquí, en la extremada de la plaza de Toron de Valencia y patrocinado por la Federación de Oti y Turismo de la Federación Valenciana con la colaboración singular de Pro DJ Moises Ciberboa y todo su equipo horchata de horchata de chufa ¡Horchata de chufa Valencia! recuerda, en fallas la horchata nunca falla mil litros de auténtica horchata de Valencia goce y después de los filiales todo y ya y ahí y y y no pero ha de Recuerda, el fallador Chate nunca falla Con la organización de la Asociación Pedillete de la Comunidad Valenciana Pro DJ La demostración que va a ser un libro de Orchaca con esta combinación de origen De esta obstaculada popular I'm sexy and I know it